Querida comunidad académica de la Universidad Andina Simón Bolívar, el día de hoy estamos entrevistando a la profesora Miriam Mabel Ibanega, una de las grandes administrativistas de Latinoamérica, miembro fundadora de la Asociación Internacional de Derecho Administrativo del Foro Eberamericano de Derecho Administrativo y, por supuesto, coordinadora de programas de doctorado maestría en distinguidas universidades argentinas y, como no podía ser de otra manera, profesora contratada invitada en los programas de maestría en Derecho Administrativo y Contratación Pública de nuestra Casa de Estudios. Bienvenida Miriam, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Un gusto nuevamente estar entre ustedes en esta querida universidad y, bueno, de nuevo con estos cursos, estos posgrados en materia de contratación pública. Muchas gracias, Edi, como siempre, por la invitación y el agradecimiento también por la calidad y la calidez del ecuatoriano. Te cuento, querida Miriam, que estamos en la Universidad Andina Simón Bolívar junto con la profesora Alina Parra Cortés, que es coordinadora de la Especialización en Contratación Pública y mi persona como coordinadora de la maestría también, organizando el mes de la contratación pública. Hemos dedicado marzo a la contratación pública porque consideramos que es un tema de interés. Empezamos con tus clases presenciales en el campus con nuestros estudiantes de maestría en materia de control y transparencia y tenemos varios eventos, talleres organizados por el profesor Juan Francisco Díaz para hablar de temas sobre retos. Yo quiero articular en base a esas actividades y los temas de esas actividades, mi primera pregunta. ¿Cuáles crees tú que son los principales retos en el Ecuador, ya que tú eres experta en nuestra normativa y nuestra realidad, en materia de control y transparencia en contratación pública? Bueno, la verdad es que es una pregunta que me lleva quizás a varias respuestas, pero yo creo que hay un avance significativo en el país a nivel normativo. No sólo por que tienen una ley que toma la contratación pública bajo una perspectiva de sistema, concepto y visión que me parece sumamente apropiado, sino también porque el año pasado dictaron un nuevo reglamento, en realidad una especie de reglamento unificado de la ley, que lo que permite por lo menos es sistematizar algunos de las, no sólo las etapas, sino también los principios y algunas de las particularidades que tiene el sistema ecuatoriano en contratación. Ahora, ¿hay retos? Sí, hay retos. Quizás el primero te diría que Ecuador se caracteriza por una cantidad de normas reglamentarias que son significativas en cuanto a su número, que lleva además a interpretaciones por parte de los organismos competentes que muchas veces no siguen una doctrina o un criterio uniforme respecto a los distintos avatares que puede tener una contratación, desde su formulación en la etapa precontractual hasta su conclusión. Entonces, te diría, el primer reto es quizás una mejor sistematización, una unificación, algún texto ordenado y empezar a establecer criterios de interpretación uniforme frente a determinados conflictos que se pueden presentar. El segundo reto es quizás una mayor involucración por parte del ciudadano, que el ciudadano se involucre más. ¿A qué me refiero? A una participación ciudadana que no quede en el texto normativo. Una participación ciudadana que sea incentivada para que el ciudadano no sólo pueda, quiera conocer. Una perspectiva que veo es que quizás a un Ecuador le falta este empuje para que el ciudadano tenga una necesidad de él como tal, por sus derechos, acceder a la información, a sugerir, a participar. Es cierto que el sistema normativo y reglamentario fundamentalmente establece distintas posibilidades para que el ciudadano intervenga. A través de ferias, de ferias especiales, devedurías, alguna similitud con las aperturas a través de ciertas audiencias, pero en concreto cuando uno va de la norma a la práctica no hay, digamos, no hay una mirada que yo te pudiera decir que realmente el ciudadano se preocupa. No porque no quiera hacerlo, sino quizás faltaría esa etapa de capacitación. El tercer reto en materia de transparencia me parece que está dado por una cuestión, te diría, de no tienen una muy buena ley de participación, de transparencia, de acceso a la información, pero no está plasmado en el sistema específico de la norma la posibilidad de esa transparencia a través del acceso a la información concreta en la contratación. Te doy un ejemplo. En muchos países el propio sistema normativo del contrato establece etapas especiales de observaciones a los pliegos, observaciones durante la tramitación de la formación del contrato, en la ejecución, pero lo establece el propio régimen. No hay una remisión a las normas generales. Y el tercer aspecto que creo que todavía falta es que específicamente se incluya en el sistema de contratos la perspectiva de género. No como un derivado de los principios de inclusión social que sí tienen, sino que realmente esté expresado en la ley y en el reglamento la posibilidad de fomentar e incentivar a pequeñas y medianas empresas formadas por mujeres, a que las medianas y grandes empresas tengan un porcentaje de mujeres en sus plantillas, a establecer en los pliegos de bases y condiciones, los pliegos de condiciones, como bien se establece el régimen, cuestiones puntuales de puntaje a determinadas empresas que promuevan interiormente la igualdad dentro de sus estructuras. Vuelvo a repetirte, no quiere decir que no haya normas, sino que el sistema del contrato quizás exigiría una mayor transparencia, acceso a la información, participación y perspectiva de género en la propia normativa. Tú mencionaste la perspectiva de género y la inclusión y yo quería hacerte una pregunta sobre ese tema, pero la voy a hacer hacia el final. Quiero que sea mi última pregunta. Quiero que me hables un poco de cómo tú ves el tema del control, los roles de las contralorías, tribunales de cuentas. ¿Qué es lo que más conviene a un país que tiene un sistema de contratación pública que se ha ido renovando, que ha ido innovando de una contratación que es básicamente electrónica y donde los procedimientos de control tienden a generar miedo en los funcionarios? Tú eres experta en control, así que esa pregunta no la podía dejar por fuera. Muchas gracias. Bueno, el otro reto y justamente vinculado con el control está la innovación tecnológica. Evidentemente la contratación a través de los medios tecnológicos significa un cambio sustancial, no solo en la preparación sino en la capacitación y también en el control. Se entiende, y voy a hablar del deber ser, que quien está controlando es una persona que tiene pleno conocimiento sobre lo que va a controlar. La capacitación en el controlador es fundamental, no se puede controlar aquello que no se conoce. Entonces, el primer dato importante en materia de control es la idoneidad de quien está controlando. Idoneidad que implica ética y que implica capacitación y profesionalización. El segundo aspecto es que creo que ya a esta altura todos nos preguntamos si las fallas de la gestión pública que padece toda Latinoamérica y Europa Occidental también, es en realidad producto de la propia gestión o no será de que los sistemas de control no son lo suficientemente efectivos como para que la gestión se corrija. Estamos acostumbrados a identificar el control con represión. Entonces, se controla para reprimir, se controla para sancionar y se olvida de un dato fundamental en el control. El control tiene que educar, el control te tiene que permitir que modifiques conductas, si no, no sirve. De lo contrario, se modifica, por ejemplo, un procedimiento porque se tiene miedo, pero no porque se está convencido de que realmente debe modificarse ese procedimiento, justamente porque debe modificarse de acuerdo a la norma, de acuerdo a la necesidad social, etcétera, etcétera. Fíjate que estamos frente a una contratación pública estratégica estratégica. Estratégica en el significado de objetivo, en el significado de política pública. La contratación como una política pública de un país exige que el control esté a la altura de ese tipo de contratación pública. Entonces, yo te diría que es muy importante el control interno, sumamente importante, y ese control concomitante, ¿no? Ese control que va siguiendo la gestión para evitar que al final o en plena ejecución de un contrato tengas que declarar una nulidad porque el error, la irregularidad estuvo al inicio o estuvo en el momento de la adjudicación. Un control efectivo interno que vaya educando y que vaya modificando los comportamientos del gestor público, creo que es un desafío para las próximas décadas. Para eso necesitas una muy buena profesionalización de quien controla y del controlado. Y dejar la sanción para aquellos que realmente merecen ser sancionados, pero no porque sea una consecuencia necesaria del control. Acabas de dar una lección que no es solo una lección de derecho administrativo y derecho sancionador, sino una lección de vida. Los seres humanos, ya sea en el rol en el que estemos, profesores, docentes, funcionarios públicos, podemos equivocarnos. Y efectivamente se necesitan procesos de control, pero los procesos de control en ningún caso pueden ser mecanismos para cortar cabezas, para sacar personas de sus cargos, para utilizar los procedimientos de control como venganza, sino lo que tú acabas de decir. Yo rescato de lo que tú acabas de decir esa capacidad de darle a conocer a alguien que puede mejorar, incentivarle a que mejore y darle la oportunidad de ser un mejor funcionario, un mejor trabajador, un mejor servidor público, porque al final del día todo eso lo que nos va a dar es un mejor servicio, el que sea, y por lo tanto ciudadanos también con servicios de calidad. Lo que acabas de decir es maravilloso y espero que la comunidad universitaria que está siguiendo esta entrevista pues le dejes ese mensaje particular. No se cortan cabezas, se gestionan cambios y mejoras en las personas y efectivamente organismos de control como Contraloría deben tener eso como uno de sus ejes en la gestión. Bueno, vamos a la última pregunta, querida Miriam, que es la que quiero vincular. Ayer fue 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, aquí en la Universidad Andina no se festeja, se conmemora las luchas y hay un fenómeno bastante interesante del cual tú eres parte. Si analizamos la maestría en contratación pública, la especialización en contratación pública, las coordinadoras somos mujeres. La planta docente, el cuerpo docente de esos programas está compuesto en un 75% por mujeres valiosas como Inés María Valdeón, que es líder aquí, líder en España, en formación académica. Está Paola Matute, que fue una de nuestras estudiantes que se formó con nosotros y ahora es maestra. Está Pamela Saúd, tenemos unos cuadros maravillosos de mujeres. Por otro lado, en el CERCOP tenemos una directora, la doctora María Sara Gijón. Pero tener a las personas en los roles no significa o no garantiza la inclusión en la contratación pública en el país. Que haya una directora mujer en este momento, en el CERCOP, en el Servicio Nacional de Contratación Pública, que hay muchos cuadros femeninos, no nos garantiza igualdad en la contratación pública. Entonces, yo quiero que tú me des tu perspectiva, también como experta en materia de género, que se te ha encargado incluso eso a nivel de Asociación Internacional de Derecho Administrativo. ¿Cómo hacemos para que haya verdadera inclusión y que haya un enfoque de género en la contratación pública en este y en todos los países? Mira, en primer lugar, entender que no estamos hablando de un tema de moda. La perspectiva de género no es un tema de moda. Es una cuestión de política pública. Entonces, si instalo esta perspectiva de género como un verdadero objetivo con bases constitucionales, el propio sistema te va a llevar a esa igualdad. Porque en realidad se trata de un tema de igualdad. Es cierto que la denominación es perspectiva de género, pero aún no es, es igualdad. Es el principio de igualdad aplicado en concreto en una contratación pública. El otro aspecto es que se suele identificar la perspectiva de género con el desplazamiento del que no pertenece al género femenino. Y esto es mentira. La igualdad lo que implica es inclusión, no exclusión. No se trata de excluir, se trata de compartir en partes iguales. Entonces, creo que es necesaria una modificación legal y reglamentaria en esta materia. Y te vuelvo a repetir, con dos vías. Una, el fomento específico de, te diría, para promover que haya proveedores que sean empresas constituidas por mujeres, que puedan prestar servicios a la misma, digamos, del mismo tipo de servicio o suministrar el bien de acuerdo al resto de las empresas. Que esté visto, te diría, desde un punto también de una visión que no descarte el principio de concurrencia, porque lo que no podemos es, a través de la perspectiva de género, fomentar, de repente, la inclusión de empresas constituidas por mujeres y que esto termine por afectar la competencia. No se trata, te vuelvo a repetir, por eso hay que tener mucho cuidado en cómo se regula. El otro aspecto es fomentar la intervención de empresas que internamente tengan sus plantillas. Mujeres, un 50% de mujeres o un 40%. Hay interesantes estudios de las Naciones Unidas, de ONU Mujeres, sobre lo que significa incorporar a las mujeres en la contratación pública, no, te diría, en beneficio de la contratación, sino justamente con una perspectiva de sector productivo, de producción, cómo mejoran los sectores productivos y cómo mejora justamente en una economía de un país determinado, en la economía de un país, incorporar a las mujeres dentro de lo que es la contratación pública. Hay ejemplos en Chile, fue uno de los primeros países que en este sentido promovió la inclusión de mujeres, ahí tenés también Colombia, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en la Argentina, alguna experiencia en República Dominicana, una interesante experiencia en España a través de lo que se llama las etiquetas, etiquetas de ambientales, de inclusión, y esto que de repente implique un porcentaje determinado a la hora de valorar una empresa y competir con el resto. Lo importante es reconocer lo que no hay, lo que todavía falta, y entonces a partir de eso ver la realidad del país y regularlo, y te vuelvo a repetir, puedo tener la ley más perfecta de perspectiva de género y no haber perspectiva de género en la práctica. Lo que se necesitan son acciones positivas, ir de la ley al reglamento, al acto administrativo, al contrato administrativo. Magnífico, querida Miriam, esta ha sido una maravillosa entrevista, nos has dejado varios mensajes. Dentro de los retos está trabajar hacia la contratación estratégica, control para mejorar y no punitivo sancionador, y por supuesto, inclusión, que no se convierte en exclusión, sino equidad en la oportunidad. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias a usted. Para mí un gusto tenerte como docente en los programas y por supuesto recibirte en esta que es tu casa. Muchísimas gracias y como siempre es un placer estar en esta querida universidad, Dina Simón. Gracias a ustedes, hasta pronto. Gracias a ustedes, hasta pronto.